Llevamos un buen avance, estamos más o menos rondando el 60% de avance físico de este proyecto, el cual vamos a dar una reseña que son las reparaciones de dos módulos, cambiando lo que es la estructura de techo, que hacemos siempre en estos lugares, ya que las estructuras que tenían estaban ya obsoletas, a punto del colapso, y por ende también tenemos trabajo de lo que es el nuevo cableado eléctrico, nueva distribución eléctrica, cambiamos lo que es cielo.